...ocurre ahora mismo en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz. Una formación política que es Irabasi en la capital alavesa, quiere dar un paso adelante en este sentido y está proponiendo que a esa ciudad no acudan, no acuda por ejemplo ningún circo que utilice animales. Tenemos con nosotros a Óscar Fernández, que es concejal de Irabasi-Ganar-Gasteiz. Óscar Arracha-León, ¿en qué consiste vuestra propuesta? Arracha-León, bien, como has comentado, lo primero de decir que esto viene marcado dentro de que Gasteiz es uno de los municipios dentro de Euskal Herria, hay 26 municipios en Euskal Herria, donde no se permiten los espectáculos de los animales en los circos gracias a una ordenanza que tenemos municipal. Sin embargo, lo que ocurre es que estos circos, a pesar de que no pueden utilizar en sus espectáculos animales, sí que los colocan en los aledaños. Entonces, hemos entendido que esta situación se tendría que corregir y hemos estudiado vías legales que permitan o que impidan, mejor dicho, que no se transporten los animales. Y en este sentido, lo que vamos a proponer al Gobierno municipal es añadir en las cláusulas de licitación que todos aquellos elementos que no sean necesarios, en este caso los animales, pues no puedan albergar en el recinto de Mendizabala, que es donde se realizan las actividades del circo. Y es una medida más de las que se están comentando, o se ha comentado en ese vídeo que hemos visto, porque al final del traslado de estos animales, quizás lo que se ha percibido en las imágenes, el accidente que se ha percibido y la muerte de este elefante, es la punta del iceberg de muchas cuestiones que a la vez que nos preocupan. Ya, Óscar, y es que de fondo, y bien lo dices, es la punta del iceberg, es una de las razones para que se reabra este debate que no es nuevo. Porque estamos hablando de las condiciones en las que son tratados estos animales. Y claro, yo te puedo preguntar, Óscar, ¿puede haber algún circo donde puedan ser utilizados animales con un trato ético, un buen trato? Es que cuando hablamos de autorización de los animales para un espectáculo, yo que vengo, y la base de ganar está compuesto por Izquierda Anida y Eco, yo vengo de la parte verde, del Eco Verdeac, y precisamente lo que defendemos es que, bueno, pues la autorización de los animales en espectáculos en pleno siglo XXI, pues no es necesaria para nuestro divertimento. Entonces, en ese sentido, no creemos que haya una ética dentro de la utilización de este tipo de animales. Al final, también, en este caso es mucho más claro. En los circos se utilizan leones, tigres, elefantes, animales que no están en su hábitat natural, que son transportados en unas condiciones indignas y que después, lógicamente, pues sufren enfermedades tanto físicas como psicológicas al no estar en su hábitat. Entonces, entendemos que esto debe cambiar. Ya, Óscar, pero en la misma línea, no sé cuál es tu parecer, ocurriría lo mismo con otro tipo de animales, como pueden ser los caballos que son utilizados, por ejemplo, en carreras. O, mira, me estoy acordando de los ponis, famosos ponis, que son utilizados en algunos parques de atracciones para que den vueltas los chavales encima. ¿Qué posición tenéis sobre ello? ¿Qué crees? ¿Qué crees tú? Sí, lo que defendemos es que haya espectáculos en la utilización de los animales. Aquí en Vitoria de Astris, el ejemplo que tuvimos fue la famosa carrera de burros, que se celebraba en Santiago y en el que continuamente nos posicionamos en contra hasta que terminó. Y se ha puesto un espectáculo en el que no se autorizan animales, que es mucho más ético y la cosa no ha cambiado. Sé que hay una transición en este sentido y yo creo que ahora mismo la defensa de los animales está mucho más interiorizada entre la población. Creo que es un buen momento para reabrir este debate. No solo es cuestión de la eliminación de la feria otaurina, que es lo más importante o más drástico, o el tema del circo sin animales, sino abrir un poco el debate. Y solo por concluir, yo siempre pongo el mismo ejemplo en el Ayuntamiento de Gasteiz y es que ahora mismo los espectáculos donde más gente hay, los que más impacto tienen son los espectáculos que no utilizan animales, tipo el Circo del Sol, por ejemplo, que todo el mundo se sienta un poco más identificado con acrobacias. Ya. Oye, pues muy interesante lo que nos comenta, porque naturalmente aquí el planteamiento es, a partir de esta noticia, tiene que ver con el circo, pero la pregunta que estamos haciendo es, ¿se deben utilizar, concretamente, se deben quitar los animales en los espectáculos? Quizás lo podríamos ampliar. Y esa es nuestra intención, para que la gente opine, como lo ha hecho Óscar Fernández. Óscar, es que es ricasco. Sube ahí. Agur.